Lucas Morando. ¿Cómo le va, Marcelito? Buen día. Y estamos saludando a uno que canta que no sé quién es. Soy yo, Marcelo. Ya fue todo. Exactamente. Estoy contento. Este es un fin de semana hermoso, Marcelo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ganamos. Empecemos por ahí. Ganamos 2 a 0. Ayer le grité el gol en la cara a un amigo de Boca. Y mano a mano, divino. ¿Sabes a quién? Sergio Mugravi, que debes estar escuchando. Y pobre Teaguito, que se puso a llorar. El hijo le manda un beso. Y bueno, se gana su pierna. Mi hijo estaba mal. Y bueno, cosas que pasan. Después tuvimos Insorval de Gate. Yo te digo en orden de importancia para mí. Primero River Boca. Arriba, arriba, arriba. Después tuvimos Insorval de Gate. Hermoso. Y abajo, bien abajo, aburridísimo, el debate. ¿Coincide conmigo que ese es el orden? Sí, a mí me parece más bizarro y triste, que vos lo llamás hermoso, como una forma de definir el cuadro. Es una mental, una ironía. Una ironía, por supuesto. Es una ironía, exactamente. Ten en cuenta que, habiendo dormido dos horas, ya estoy un poco, un poco que no sé si estoy o voy o vengo, lo que sea. Claro, porque estuviste hasta altas horas. Te cuestan las metáforas llamarselas, todo directo. Claro, claro. Bella transmisión ayer. Muy bien, muy buena transmisión. Estuvo Nelson, por supuesto, muy bien con nosotros. Muy bien. ¿Cómo se llama este...? ¿Qué pasa? Está como Patricia. ¡Masa! ¡Masa! ¿Sabés qué, Masa? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Masa? Sí, Patricia, buen día. Ojo. Pero ¿viste lo que pasaba? Cuidado. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Y lo tenés, lo tenés, lo tenés. Nada. Milei, te vas con el voucher a la puna. A ver si te dan bola. Pero pasa ya. Lo tenés, lo tenés. Dale, dale, dale. Sí. Mejor que prometer es hacer, Masa. ¿Eh? Dale, Masa. Contesta, Masa. ¿Y sí? La verdad que sí. Gracias, Patricia. Claro, no lo remataba. No lo remataba. Dale, rematalo. No, no. Pasa que... A ver, la verdad que tuvo, yo creo que un exceso regulatorio. Sí, un embol. Está todo muy tabulado, ¿no? Un embol. Hubo... A mí me parece que no está bien que los temas estén tan establecidos de antes. Digo, mira, el examen... Bueno, yo no fui ni al colegio, pero me imagino que los exámenes no te dicen que te van a tomar. No, es verdad. Vos tenés una materia general, que yo, biología, ¿no es cierto? Pero no te preguntan por el núcleo de la célula antes. Igual para mí el problema son los candidatos que están hipercoachados. No sé. Sí, puede ser. Acordate que tenés que decir esto. Entonces ellos memorizan lo que tienen que decir. Claro, además el debate es qué hacer con el Banco Central. Ya tienen los bullets de lo que tienen que decir. A ver, yo hubiera hecho una cosa más simple, más abierta, con temas más específicos. Claro. Más específicos. Por ejemplo, no la economía, la inflación. Exacto, muy bien. Por ejemplo. Claro, totalmente. O los casos, el caso inevitable era discutir el tema de la provincia de Buenos Aires. Sí. Inevitable, ¿no? Sí. Yo discutiría concretamente, no sé, corrupción. Bueno, vieron que no se habló de corrupción. No se habló, creo que lo nombraron dos veces. Nadie... Sorralde, Patricia dos veces, creo que la de izquierda... Sí, Brickman dos veces, nada. Y Milley creo que no la nombró. Es un tema... Pero no ver el intercambio entre los participantes. Claro. Es como que vos y yo... Yo empiezo, yo termino, y hablas vos y terminás. Sí, sí, la réplica de la réplica de la réplica. Yo digo, Johnny Viale es un... Colorado golpista. Es un Colorado. Gracias, Lucas. No. Me toca el turno de Johnny Viale. Yo diría, no, porque Lucas Morando... Claro, sí, claro. No, bueno, Flaco, te acabo de decir golpista. No hay diálogo, no hay conversación. Yo creo que hay un método para hacer eso, que requiere de candidatos un poco más civilizados, y de un formato distinto, que en el futuro podría corregirse, que es poner un periodista indiscutible para todos. Uno. Uno. Bien. Que formule preguntas equivalentes a los candidatos sobre temas no establecidos previamente. Me gusta, me gusta. Para sorprenderlos. Para que sean más genuines. Pero obvio. Claro. Sí, sí, totalmente. Ah, si quiere ser Chicho, usted. Ah, querés ser vos. Hay que hacer como fue Magdalena, que coordinó el debate entre Cacela y Cafiero. Una sola persona. Pero no coma, mientras sabe, porque no se le entiende nada. No puede ir a un debate comiendo en la Mejía Luna. No hay problema. No, Magdalena. Pero ¿por qué no? Y porque queda más... No se le entiende. Queda más cotidiano. Bueno, Barili parecía un muñeco Kent. No puede ser. ¿Podés hablar sin comer, Chiche? Buen día. Buen día. No, no puedo. No rompa la pelota. No, no. Bueno, pará. Tiene razón algo, Chiche. Todo muestro. Hasta los periodistas están muy estructurados. Sí, sí. Buenas noches, ¿qué tal? Habla bien. Habla normal. Exactamente. ¿Por qué tenemos que fingir todo esto? Hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? ¿Barili? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Barili? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? Y dale, y dale. Bueno. En un momento se le traspapelaron los papeles, no al candidato, sino a uno de los conductores. ¿Ah, sí? A Miró el seleccionado. Ah, no me di cuenta, no me di cuenta. Sí, sí, sí. Pero porque estaban... Sí, estaban en otra vibración. No está, es así. No ganó nadie, ¿no? No, no. O sí ganó Milley, no sé. Están diciendo... A ver, me comentó Rosendo Fraga esta mañana aquí al aire que hubo un trabajo que hizo TN, una encuesta, una encuesta, donde habría ganado Milley. Había ganado Milley. Y en La Nación tenés el análisis de los columnistas, que cada uno votó, no sé, objetividad, desempeño, y salió primero Milley para todo. Pero la verdad que tampoco me escoyó. Yo realmente pienso que al no ganar nadie ganó Milley. Y bueno, claro. Al mantenerse todo el estatus quo normal, obviamente el que termina ganando es Milley. Ahora vos fijate una cosa, ¿no? Por ejemplo, si hubiese habido alguna pregunta de un periodista con más libertad para preguntar, era inevitable preguntarle a Milley ayer, por la definición de Martín Krause del viernes, respecto a la Gestapo. Lo de la Gestapo. Es una cosa, no puede no estar en el debate. Claro, no, es que no agarraron temas concretos, eran temas abstractos. Por ejemplo, una definición central que requería el debate anoche, respecto de Milley, hola Javier, buen día. Buen día, Marcelo. Era una definición concluyente sobre la dolarización, que por supuesto no ocurrió. Bueno, digamos, o sea, si me dan 10 años somos Canadá, si me dan 20 somos Estados Unidos, si me dan 35, digamos, o sea, soy maduro. Si le damos 40 somos Cuba, ¿no? Sonó medio feo eso, pero no importa. No, digamos, o sea, sí, pero nadie la agarró. Un poquito largo, además, Javier. Sí, es verdad que nadie la agarró. Son reformas de segunda, tercera, cuarta generación. Porque su respuesta respecto al tema de Krause era mucho más relevante que el tema de Krause, era una pregunta muy importante. Más allá de eso no ocurrió. Milley arrancó el debate con una definición extraordinaria, sobre la cual nadie le preguntó. Bueno, acá estábamos con Nachito escuchando y nos llevamos entusiasmo porque él propuso, él dijo, yo puedo hacer que hacer economía, porque soy un experto en economía. Con y sin plata. Con y sin plata. Con y sin plata. Me encantó la parte de sin plata, porque quiero ver cómo se hace. Claro, yo nunca he visto. Digamos, sociedad, si me dan 5, digamos, o sea, si me dan 5 años que hago un curso de mágica con Diego Leuco, por ahí, hago aparecer la plata, digamos, o sea, pero me tienen que dar tiempo. Yo tengo una interpretación de lo que él quiso decir. A ver cómo sería. Bueno, pasa que es muy largo para este pase, pero lo trato de resumir. Él ofreció una explicación originalmente respecto de cómo dolarse la economía, hablo mal porque estoy agotado, que es el resultado de un dibujo en un papel. Claro. O sea, es como que el papel... Teoría. Yo, tenemos un amigo con Will, que se llama Carlos Mira, que decía que el papel aguanta cualquier cosa. El papel no tiene la culpa. El papel aguanta. Se lo vendemos a los fondos buite por 40.000 y los tipos van a ganar 80.000 palos. El famoso cuadernito de Milley. Pero nos dan 40.000 palos. Entonces, claro, sin plata, Gordon Gay Scott también hacía negocio sin plata. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Milley? ¿Sabés qué? Lo tiene, lo tiene. Ya que te pintás la papada, pintaste un hopo como decía el Diego. Al hueso, Patricia. No, 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 no le mata, ¿eh? No, no, lo tiene y no, pero vos te das cuenta, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Vos hablás y no concretás. O sea, ¿de dónde van a salir los dólares? Tenemos el plan que es integral y que ahí vamos a... ¿Eh? ¿A qué? ¿A qué? No sé, me coachó Cobadloff. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba entre la locomotora Oliveira, que me hacía masajes. ¡Qué raro eso! Cobadloff, que me hablaba, bueno. Se notaba que Patricia estaba nerviosa. Salió lo que salió, pero fui concreta con el tema de lo de Maldonado, ¿eh? Bueno, no me rompás la pelota. ¿Vos morando? Yo sé para qué jugás vos, ¿eh? No, 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 no. ¿Eh? ¿Morando? Yo te conozco, Patricia. Quería ver una Patricia aguerrida. ¿Morando? Pateando en el piso a los demás. ¿Qué? Con coraje. Te voy a patear ahora, ¿querés? No. Vamos a la cara de la esquina. No. Vale. Agresiva. Bueno. No te pongas agresiva. No, porque siempre, todo lo que es kirchnerista, todo lo que es kirchnerista o mileísta, siempre haces control de daños, ¿eh? A mí me contás todo. Bueno. Porque quiero que seas mejor, Patricia. Sí, está bien, está bien. Quiero lo mejor de vos. Sí, sí, sí. Sí, está bien, está bien. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien. ¿Qué vas a ver, morando? No, no me venás. Dale con todo, Patricia. ¿Vieron el gen montonero cómo le sale? Ah, sí, digamos. Bueno, eso sí. Bueno, o sea... Yo podré tener nazis en mis filas, pero no tengo montoneros por bombas, digamos, o sea... Bueno, pero si es una competencia, a ver quién es peor. En un momento temblequeó un poco mi ley cuando Massa lo encargotó con el tema del Papa. Sí. De hecho... Massa no es una autoridad para hablar del Papa, obviamente. Justamente Massa no es la persona apropiada. Pero es el tipo... A ver, perdón, es el argentino más importante del mundo, Marce. Sí, pero... Marce. ¿Cómo Marce? Marce. ¿De cuándo Marce? Esa confianza. ¿No lo conoces? ¿Qué es Marce? Sí, lo conozco. Bueno, no, pero para decir Marce... Lo he entrevistado en su rol de dramático opositor al Quinerismo en muchas oportunidades. Igual de todos los Massa, claro. Exactamente. El Massa es el primero. ¿Te acordás hace 10 años? ¿Vos estabas en otra radio? Sí. Todos estábamos en otra radio. No, 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 no. Chicanés, no. No, bueno. Porque a mí me hablan de que cambio todo el tiempo. ¿Eh? Le hablan Guardi y piensa siempre igual. Eh, bueno, no fue hace 10 años, fue hace menos. No, 10 años. No, no, no. 10 años fue el primer salto que dio Marcelo. Ah, 2013. Bueno, fue nada. Cambio de radio. Todos cambiamos de radio. Sí, tengo amigos en esa radio. ¿Eh? Tengo amigos en todos lados. Pero... De la radio anterior a la anterior también. Sí. En todos lados. Pero hace 10 años, fíjate vos, le ganaba Insaurralde en la provincia. Insaurralde. Claro. Y ahora le gané de nuevo, ¿no? Ah, bueno, ese que... ¿Eh? Qué fuerte. ¿Qué opinas, Sergio? Dos veces en un momento. Del chat. De Clérich. De Sofi. ¿Sofi? Le llamás Sofía, Clérich. Cometí un error. Un grave error. No, no es un error. Es mucho más que un error. El tema de cómo te vas a dejar filmar. No. Boludo. No, pero ese no es el problema. Bueno, uno podría ver el asunto desde una perspectiva distinta, ¿no? Claro. Que es... ¿Cómo debe ser hecho el mal? Porque además de bizarro y corrupto, sos un idiota. Ah, totalmente. ¿O no? Totalmente de acuerdo. No estoy sugeriendo que el mal deba ser ocultado. No, claro. Estoy diciendo que... Estamos diciendo. Que el tipo es un imbécil. Estamos diciendo. Que además de un perverso, es un boludo. Exactamente. Eso estamos diciendo. Es una combinación dramática. Por ahí no estaba en su eje. Y eso explica mucho cosas. Bueno. No importa. Hay veces que mucha gente sale de su eje por un montón de cosas. Disculpame. No podés estar 24 horas fuera de eje. Podés tener 5 minutos fuera de eje. Haciéndole los regalíes. Bueno, por ahí fue... La chica grabó a Louis Vuitton. Y por ahí fue todo un viaje fuera de eje. ¿Eso dónde está? ¿Eh? ¿Eso dónde está? Lo borró. Lo subió a su cuenta de Instagram y lo borró. Bueno, ¿viste? ¿Todo? No. ¿Me estás cargando? Te lo juro. Anillo de Cartier. Todo. Pero eso a quién lo subió ella. Ella. Cartier a Louis Vuitton. Bueno, pero ella seguramente le hizo a propósito. Obvio que le hizo a propósito. Obvio, obvio. El Champagne. ¿Cómo es la marca que vos sabés? Moet. Moet. Hay un momento tipo selfie que está en un momento íntimo y él se da cuenta que está filmando. Reloj Rolex 10.400 dólares. Se llama Oyster Perpetual de Oro Rosario. Ella subiendo que fueron en vines, digamos. Todo un derroche descomunal. Pero él era consciente que lo estaban filmando y no le molestó. Y vos no podés permitir que te filmen. Por eso digo que por ahí no estaba en su eje. El que entiende, entiende. Y el que no entiende, no entiende. 24 horas por ejemplo. Si hubiesen venido a Córdoba, esto no generaba ningún tipo de escándalo. En Córdoba se dan las vacaciones más familiares y auteras. Si Martín Insaurralde se hubiese venido con Sofía a Córdoba, seguramente estarían haciendo temporada en Villa Carlos Paz. Y no hubiésemos ahorrado este escándalo tremendo, me hice caca. No, no. A mí me parece, a ver, siendo que estás yendo más allá, Lucas. Se entiende lo que digo, ¿no? Sí. ¿Me dejas hablar con Lucas un segundito? Sí, claro. ¿Me permitís? Sí, sí, que me quede mal con el que... No, no, no. Si me permiten un segundito con Lucas Morán. Sí, sí, sí. Bueno, Lucas, a mí me parece que acá ha habido dos personas que han aparecido involucradas en asuntos directamente bizarros. Totalmente, sí. Uno es este hombre, Otermín, que es el jefe, el socio político de Insaurralde. La mano derecha. El sucesor de Insaurralde, eventualmente, en la candidatura en Loma de Zamora, que también debiera bajarse, como acaba de bajarse Insaurralde, obviamente, que es el presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ese cayó primero, porque, por supuesto... Por el escándalo de chocolate, claro. Que le peguen a ganas pastas petidas, le pega esencialmente al presidente de la legislatura. Exactamente. Que debiera, si no ofrece una explicación en 10 minutos, debiera irse de la legislatura y de la candidatura de intendente de Loma de Zamora. Y el segundo es Insaurralde, que es socio político. A mí me resulta muy sugestivo que en un plazo de, no sé, 10 días... Sí, 15 días. Trasciendan estas imágenes. ...se hayan dinamitado la vida política de ambos. Ah, claro. ¿No es cierto? Bueno, sí. Con independencia de que está muy bien que se conozca, y por fuera de los motivos por los cuales esto surgió, porque todo el mundo sabe que cuando aparecen casos muy visibles de corrupción o de comportamientos de esta naturaleza, es porque alguien de adentro hace algo. Claramente. O sea, a ver, TN no recibe de la nada un video... De chocolate. De ahorrar de chocolate sacando la plata. Ah, claro. No, está claro. O nadie sube a Instagram. No, viene de adentro. Como todo. O sea, acá hay... Como todo en la vida. Hay algo truculento. Totalmente. Sí, totalmente. No es casualidad que la chica esta no se dé cuenta que no puede subir una foto de un candidato, además, envuelto en una causa, en un lío de corrupción, arriba de un yate de 10.000 dólares de la noche. Marcelo lo entregó. Obviamente lo entregó la chica. El tema es por qué, por quién lo dejó. No le habrán pagado a la chica, ¿no? No, no sabemos. Desconocemos tanto. Por ahí no se dio cuenta. Pero termina siendo accesorio. Ha habido... No voy a hacer nombres porque si no va a ser mucho lío, pero no es la primera vez que pasa. Que entregan... ¿Qué? Que alguien pone gente que luego hace estas cosas. Ah, sí. Que le meten una chica... Pasó con esta misma chica y con otra. Con Scioli. Un topo nocturno, digamos. Pasó con Scioli, pasó con otro... Le pasó a periodistas, le pasó a... Hacía periodistas. Bueno, el periodista que falleció, que tú... Bueno, no importa. No importa. No calienta. Ok. Pasó con... En el programa de Mirta Legrán. Lo de Natalia Haidt. Pero naturalmente. Claro. A ver, no es que yo quiera insistir con mi... No, no, no. Con mi tirria sobre el asunto, pero ya pasó. Voy a decir que obviamente no es casual. Pero por supuesto que no. No, no. Coincido plenamente, claramente. Ah, bueno, te meten a esta chica... A ver. Igual lo hizo. Pero una cosa no quita la otra. En este caso, están las redes que sirven para difundir estas cosas, prescindiendo de un periodista. Pero yo conozco mucho por esta investigación. Y de hecho, el propio Diego Cabot, por ejemplo, ha contado las cosas que él tuvo que hacer, desagradables, para acceder a la información. Y está muy bien que sea así, ¿no es cierto? Yo me imagino que cuando Jorge Renata reveló los detalles de la ruta del dinero. De Lázaro. O sea, no es que iba a ganar porque era su pacha y se encontró con un paquete... No, tenés que remover estiércol, Marcelo. Tenés que, para eso, es una tarea súper complicada que han hecho tipos como Nico Viñaschi, como en su momento Horacio Bervisky... Investigar no es fácil, está claro. No, tenés que meterte en unos despelotes importantes, tenés que tener mucho estómago. Tenés que hablar con gente horrible. Y está muy bien que sea así, digamos. Lo que yo digo es... Ahora, perdóname, que termino. Hoy en día, estas personas pueden prescindir de los periodistas porque hay Facebook. Totalmente, ya entiendo. Twitter o Twitch. O lo que sea. Vos hoy podés armar un carpetazo, decís que explota sin necesidad de un periodista de investigación. Te llamar por el que investigue. Obvio, obvio, obvio. Porque además, viste a investigación, antes de publicar, aunque su fuente sea un sujeto escabroso, tiene la obligación de chequear... Tiene que ser malizados. ...y la nata y tanto, y Diego, etcétera. Acá, a otra cosa, ¿entendés? El tema terminó. ¿Me dejas preguntarle a Santiago Kovadlov qué opina del caso? Yo creo que estando acá, Santiago, deberíamos preguntarle del... Sofía Clerici Gate. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Tiago, ¿cómo va? Justo la estaba stalkeando, o estoqueando. Tiago. El verbo que se utiliza ahora para decir de manera elegante que uno es un guayero. ¡Un guayero! Y Sofía Clerici tuiteó, debo reconocerle la valentía porque no le puso candadito a su cuenta. Claro, claro. Infórmense bien, infórmense bien mis años pasados. Muy bien la utilización de las comas. Qué prosa, ¿no? Mis años pasados, lo dice entre comas. Antes de conocer a Martín y antes de comerse a Martín, siempre tuve mis cosas de valor, carteras, alhajas, etcétera. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Muy bien. Utiliza los puntos suspensivos ahora y dice, nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona. Ahora no hay pruebas. Bueno. ¿Y? Altaburra. ¡No! ¡Santiago! ¡Santiago! Me gustó Sofía. ¡Santiago! ¡Santelo! ¿Cómo le vas a decir altaburra? ¡Santelo! ¡Santiago, por favor! Me inquieta mucho ese tatuaje que tiene de un beso en la nalga. ¿Pesantago? Mira las nalgas a Clerici. Yo de verdad te desconozco. Hago una observación. No, no, está bien. Como un antropólogo, digamos. Sí. Mucho más profundo. Hay que conocer el cuerpo del delito. No, está bien. Se puso cariñoso. La verdad que es impresionante. ¿Sabés quién conoce a Sofía Clerici? Marcelo Pichichi. Claro. No, no se enojen. Hay chat. Hay chat. Fantino también la conoce. Bueno. Coloso bravo, ¿eh? Sí, ese es terrible. Era... Pará, fuera de jodas. Sí. ¿Sofía era la que bailaba arriba de la mesa de Animal Escolto? No, pues aprovechemos de decir eso primero. Sí. Fue todo la... Conejita Playboy. Fantino tuvo problemas. Emprendedora. Tuvo problemas. Me acuerdo cuando estuvo ella en el programa. Durmía afuera, Fantino. Fantino terminó dormiendo afuera. Lo mío fue posteriores. Y yo... Pero yo, Pichichi, a ver, me da un segundo. Yo acá tengo los chats suyos. Con fe, con esperanza. Marcelo, perdoname, pero acá tengo año 2017. Llegás 1715. Pará. El quilombo dicen que hay que registrar personas que van arriba. No sé, Dani. ¿Me tengo que registrar? El problema es que vos no querés que me registren para una habitación. Pará, pará. Estoy en mesa familiar almorzando aún. ¿Puede ser un poquito más tarde? Mejor. Pará, pará. Foto de Klerichi desnuda sobre la cama. Mirá lo que me pierdo hoy. Dice Daniel. Pará. Ah, sí, dice ella. Pará, pará. Pará. ¿Querés pasar antes de cenar por mi casa? Sí, ¿a qué hora? Digamos, o sea, digamos, esto, perdón, Marcelo, pero esto trascendió. Se hacía desear, ¿no? También. Pero bueno, una cena, villarañata, ¿cuál es el problema? No, digamos, lo que estamos marcando es que es algo sistémico, ¿no? Sí, 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 claro. Con esta joven. Pero, ¿hay foto? Punto para Pichichi. No, sí. Tenés razón. No existían las redes tan desarrolladas en ese momento. Si no, Daniel, hubieras caído. No, no, hay foto. Pero, amigo, yo y ahora embajador... Con el track record que tenés. Pero, yo embajador... No, tenés razón. Las cosas las hacemos de manera prolija. El avión, ala. Pero, no hay... Pero, a ver, esto que se dio ahora es mucho peor, amigo. Sí, sí, pero... Con un 40% de pobreza. Debería ganar Grindete y caminar. Igual. Ya lo digo. Millet y Grindete. Así. Es así. O ganar la PIPA, directamente. Por eso. No, no vamos con Grindete. La Nuz, amigo, está con Graves, un excompañero. Claro, Graves con excompañero. Por eso. No demos saltos al vacío. Qué bueno, Daniel, ¿no? Volviendo a Santiago. Sí, sí, pero... Me vuelvo de más moderado, ¿no? ¿Dónde ocurrió, Santiago, el asunto cabroso del señor Isaurralde? Santiago Cobaldof. ¿En qué ámbito? En una embarcación en el mar. En el mar. En el mar, muy bien. Exactamente. Muy bien, Marcelo. Todo vuelve al mar. Todo vuelve al mar. Todo vuelve al mar. Todo está poético, ¿no es cierto? Es el sueño, el terror, se gira, mitologías y cosmogonías. Cosmogonías. Esta fue una cosmogonía. Siempre el mar. Explotó la cosmogonía. Explosiva. Pausa. Ahí va. Que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, la luna. Con champán. Esos son los roles. ¿Quién es el mar? Porque soy un perfecto bandido. En el mar hay piratas. Yo toco el piano, querido. Sí, claro. Nelson sabe tocar esto. ¿Saben qué es esta música, no? ¿Qué es esto? Esto es el famosísimo, extraordinario, romantiquísimo y legendario claro de luna de Debussy. Ah, qué hermoso, ideal para Martín y Sofía. Es parte de una suite, para que estén ahí, llamada la suite bergamás. Ah, justo. Nunca mejor dicho. Le va a bárbaro. Se llama así, se llama suite bergamás. La suite bergamás. Bueno, bergamás. Ah, perdón, perdón. Bueno, creo que... Esperá, no, bueno, no. Gran resumen de este tema tan genital, ¿no? Se llama así, flaco. Esto lo compuso Claude Bussy hace años en música impresionista francesa. No, está muy bien. La suite bergamás tiene cuatro pequeños movimientos. Uno de los cuales, creo que el segundo, es el famoso Claude Luna, que es maravilloso. Y ahí, perfecto. Hermoso. Ay, 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 ay. Qué música más romántica. Bergamás. Totalmente. Muy acorde a la situación. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Uy, hoy te vas a lucir, ¿eh? Uy, hoy te vas a lucir. Yo ni lo veo. Buen giorno. Yo no, no, no. ¿Qué noche vas a tener? Hoy no lo puedo. Hoy no. Lo veo mañana, mañana. No lo puedo ver. Qué lindo. Va a ser demasiado. Bueno, atención. Para hoy, en Odisea. El celular radioactivo de chocolate, en manos del Tribunal de Casación, columna de Daniel Vilosta. Qué lindo el celular de chocolate. Eso es lo que tenemos. Y después, plato principal y postre, lo que va a ser. Sí, claro. Impresionante, ¿eh? Claro. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné el tema de insaurarte? ¿Quién empezó con todo? Igual que en la fiesta de oliva. Olvidate, claro. Cuando con todo la separación. Con los 20 palitos. Claro. Ya con el nombre de Yate, Carlitos, tenés para divertirte, ¿no? Bandido. Bandido se llama el Yate. Increíble. Hermoso. Lo que tenemos por delante. Sí. Bueno, acá tenemos análisis. Mirá, un amigo, Gustavo, dice... Buen día, Carlos. Resumen del debate. Te lo hago así cortito. Ah, ¿sí? A ver, ¿verdad? Bullrich perdió votos hasta con Bregman. Yo hablo más fluido. El mismo discurso de la reta. Plan integral, más que pan que plan. Más pan que plan. Ah. Miley, tranquilo, cuidó las fotos que ya tiene, o los votos que ya tiene, y sabe que entra a balotaje a su favor el hecho de no gritar. Massa se lavó las manos de Alverso, anunció dos o tres propuestas, hizo campaña hablándole a la gente más que hacer debate. Espero que meta preso evasores como Insaurralde. Bregman, la que mejor explicó sus ideas, supo golpear a los demás, pero es socialista. Skiaretti fue enviado por el Ministerio de Turismo de Córdoba y porque había catering gratis, al igual que Randazzo, correcto y prolijo, pero poco brillo. Se postula gobernador de la provincia. Buena semana, abrazo grande. Gustavo de Entre Ríos. Muy bien, Gustavo, buen análisis, Gustavo. Mirá que resumen. Candela Martín nos manda saludos también. Las Mabeles Orientales también, desde el Uruguay, están haciendo el aguante. Walter Ruppel, desde Mar del Plata, también nos manda saludos. Natalia, José Cerrudo, desde Salta, también un gran amigo. Ricardo, nos escucha siempre. Víctor Hugo Pedroso dice lo mejor del debate, si se le puede llamar así, fue el aviso de Santiago del Estero. Los candidatos son los peores incoradores, lectores de respuesta de la Argentina. Cari Suriano también nos manda saludos. Javier Betancur dice, chorro grotesco López revoleando bolsos, chorro con glamour Insaurralde revoleando modelo. Bueno, sí, claro. El amigo Chepo, desde Corrientes, también nos manda saludos. A ver quién más. A ver, tengo cargado acá los mensajes. Rubén Torrici dice, gracias crack por hacernos reír. Martín González, que dice, un candidato en plena campaña electoral lleva juguetes a... No, no, no. Juguete sexual. Cuidado. ¿Estaba Sofía Klee? No. No, 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 tengamos cuidado. Filtro. No, no, estaba... Por favor. Estaba hablando de Qatar. Sí. Bueno. A ver, ¿quién más? Marcello dice, buongiorno. Los políticos son bárbaros. Quieren solucionar los problemas que si no fuera por ellos no tendríamos. Claro. Muy bien. Hugo Lombardi dice, abrazo desde Mar del Plata. Ivana dice, buen día, buen lunes desde Mendoza. Bueno, gracias a todos los que se suman, ¿eh? Buen día. Casimiro dice, Carlos, buen día. Anoche sin perjuicio a sus antecedentes, que claramente son de lo peor por los resultados de su gestión. El único que mostró una posición votable de consenso, de diálogo, de propuesta, fue Massa. Mirá cuántos masistas aparecen de golpe. Bueno, ok. Si fuéramos marcianos y llegamos a la Argentina sin conocer la historia previa y vemos el debate, mal que nos pese, Massa, fue el psicópata mejor preparado. ¿Qué dice? Bueno, y sí, la verdad que sí. Por eso, realmente me pregunto en la Argentina, qué casualidad que no estemos llenos de marcianos. Tal vez tengamos que mudarnos a Marte para poder estar mejor. Bueno, podría ser una opción, ¿eh? Buen análisis. Interesante, ¿eh? El amigo Matías también nos manda saludos. ¿Qué dice sobre Marcelo? Dice, pregúntale a Marcelo si vio el escándalo de la Ryder Cup al final del día sábado. Un rumor no chequeado de un comunicador europeo falso casi termina con una situación cercana a los golpes. Hubo peleas entre un jugador europeo y un cadí americano que casi se van a las manos en el estacionamiento. Lamentablemente no lo vi. Me lo contaron pero no lo vi. No lo pude ver. Yo soy un fanático de la Copa Ryder. Me la perdí este fin de semana porque tuve que trabajar mucho. Ayer ganaron los europeos a media tarde y yo estaba trabajando para el debate. Claro, había que preparar. Muy bien, ¿eh? Y lo perdí. Sí. Bueno. A ver, esperate. El amigo Marcelo Colón también nos manda saludos. A ver. Dice así. Hola, Carlos. Te paso uno ideal para este pase de lunes. Dale. Si tengo cinco pájaros sobre una rama y le pego una pedrada a uno de ellos. ¿Cuántos me quedan? Dice la maestra. Ninguno, señorita. ¿Por qué ninguno, Jaimito? Ninguno, señorita. Porque los demás se van volando del susto. Está mal, Jaimito. Pero me gusta tu forma de pensar. Luego viene Jaimito y le dice a la maestra. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si usted ve a dos mujeres comiendo un helado. Una de ellas lo está chupando. Ay, Carlitos. La otra lo está mordiendo. ¿Cuál de ellas está casada? Después de pensarlo un poco, dice la maestra un poco confundida. Supongo que la que lo está chupando. No, maestra. La que tiene el anillo de compromiso. Pero me gusta su forma de pensar, ¿eh? Ah, 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 ah. Para aquel que te llamo. Que no la bola se sabe.